Mariara, eres la revelación del Team Parachile en esta aventura en Tokio 2020. Siendo la más joven de la delegación, lograste esa medalla de plata que estamos mostrando ahora. ¿Cómo se siente ser medallista de plata en los Juegos Paralímpicos? Felicitaciones. Maravilloso. Es algo que no pensé que fuera a ser realidad. Creo que todo el trabajo que hemos estado haciendo todos estos meses valieron la pena. Y me voy súper contenta porque sé y tengo la certeza de que disparé cada flecha con todo mi corazón. Y que lo disfruté demasiado. Mariora, tú llegaste como alguien que no tenía, según el ranking, chances de ir avanzando. No tenías presión, no había nada que te alumbrara, que dijera alguien, ojo con la chilena. Salvo nosotros, ¿no es cierto? Que sabíamos que los resultados y los entrenamientos venían bien. Pero sorprendiste al mundo. Y mucha gente nos dijo, ¿de dónde salió esta chica que lanza tan bien? ¿Te sorprendió o era algo que sabías que se podía dar con certeza? Bueno, cuando uno va a un torneo la posibilidad de medalla se prestar. Y yo creo que si uno sueña en grande y trabaja y se siente motivado y concentrado, todo es posible. Así que yo creo que esa ha sido mi palabra clave para llegar acá. Nosotros decíamos, no se le mueve un músculo a Mariana en el rostro, nada, cuando estaba en los duelos. ¿Cómo manejas esa tensión que se vive? Además con una situación climática muy adversa, porque esta es una zona con mucho, mucho calor. Sí, bueno, fue un día bastante agotador, tanto física como mentalmente. Y yo creo que el hecho de estar repitiéndome a cada rato de que no tengo nada que perder porque ya gané experiencia, ya llegué lejos. Entonces, el hecho de repetirme eso, de ya sentirme como una ganadora incluso desde octavo de final, yo creo que hizo maravillas. ¿Hay algún momento que recuerdes de toda la competencia que te quede clavada como una flecha en el corazón? Bueno, yo creo que entre la concentración, los nervios y todo, igual hay algunas cosas que no recuerdo de los match, pero sí el momento que me llevo para siempre en mi corazón, el momento de la flecha de ese empate para pasar a semifinales. Y ahí yo creo que di todo de mí y lancé esa flecha con todo mi corazón y con toda la garra. ¿A quién le agradeces, Mariana, en este momento? En este momento, yo creo que la persona más importante es mi mamá, que ha estado literalmente conmigo desde los inicios, desde la punta del cerro donde partí con mi primer torneo, la que siempre me ha llevado a mis torneos, a mi entrenamiento, la que siempre he estado ahí, incluso ahora estando acá a la distancia, dándome apoyo en todos los sentidos de mi vida. Y bueno, también al resto de mi familia, mis hermanos, mi abuelo, mi amigo, mi amigo de la federación, todos ellos que en estos días me han estado entregando mucho amor, mucho cariño, y me han hecho saber que están conmigo en estos momentos. ¿Qué te pareció ser parte del Team para Chile? Tuve tu primera experiencia en Villa, en un mega evento, ¿qué tal ha sido la experiencia? Bueno, fantástico, obviamente es una experiencia nueva, algo que iba con los ojos muy abiertos, conociendo ya un poco más a los chiquillos, y nada, una experiencia totalmente asombrosa, me he sentido súper apañada, también por mis compañeros de equipo, me he sentido súper integrada, así que súper feliz de formar parte de este Team, y que se estén dando las cosas así. ¿Soñaste con morder la medalla como lo hacen los campeones? La verdad no se me pasó por la cabeza, se me había olvidado, porque yo creo que con la emoción, ni siquiera se me cruzó por la cabeza. Felicitaciones, Mariana. Muchas gracias. Gracias.